Alebrijes de Oaxaca buscará mañana por la noche su clasificación en la Liguilla del Ascenso Bancomer MX cuando enfrente a los cafetaleros de Tapachula. Los dirigidos por Flavio Davino viajan con la esperanza de amarrar la clasificación pues en caso de sumar los 3 puntos tendrían 23 y empatarían a su rival Tapachula, mientras los rivales de ganar asegurarían a Liguilla y también cerrarían en casa la eliminatoria de los cuartos de final del ascenso. Los chapanecos son comandados por el ex futbolista Gabriel Caballero y tienen al líder de goleo Ismael Valadez, a su vez tienen al internacional portero Miguel Punto en la defensa liderados por Joel Wiki. Los oaxaqueños llegan con sus líderes de goleo Juan Manuel Cavallo y Dani Santoya. Cabe destacar que Alebrijes tiene que sumar los minutos de menores así que tendrá que alternar con algunos jóvenes. Su último partido Alebrijes recibirá los toros del Celaya en el Tecnológico de Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledo.